bienvenidos a mi canal vamos al punto hoy te traigo un hechizo para dominar a tu pareja y volverá muy dulce y cariñoso tú solo tienes que realizarlo como lo ves en el vídeo y activarlo con el poder de tu fe antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que pueda recibir nueva información que te será de mucha ayuda muy bien vamos al punto los materiales que utilizaremos son los siguientes un chile picante de cualquier tipo y color en algunos países también es llamado rocoto ají picante guindilla morrón pimiento etcétera lo que nos interesa es que sea picante un poco de azúcar de cualquier tipo que puede ser blanca morena refinada o lo que tengas en casa papel de color blanco sin líneas ni cuadros porque se cruza un bolígrafo lapicero o marcador de color negro y un pedazo de papel de cualquier tipo este lo vamos a utilizar para envolver puede ser papel blanco papel periódico papel aluminio etcétera si utilizas papel aluminio recuerda que tiene una parte opaca y una brillante y no es para que se mire bonito ya que tiene un fin práctico la parte opaca se encarga de absorber las temperaturas exteriores mientras que la parte brillante es justo lo contrario es decir repere las temperaturas que llegan de afuera si eres sensible al picante puedes utilizar un par de guantes a la hora de manipular el chile o ají picante también te puedes frotar las manos con aceite de cocina si tienes un plato a la mano lo puedes utilizar para no ensuciar tu mesa tomas el chile y lo corta cerca del lugar en donde estuvo en contacto con la rama lo vas a cortar cerca de esa parte de esta forma a continuación vas a abrirle un agujero vas a sacar lo que esté en el interior porque lo necesitamos hueco que tenga un espacio para trabajarlo hazlo con cuidado así está bien y separas algunas semillas porque las vamos a utilizar voy a utilizar un pedazo de servilleta para no quemarme las manos con el picante solo voy a separar algunas semillas así está bien te lo acerco para que veas cómo está quedando sacamos un poco del interior para poder meter nuestro hechizo tomas tu hoja de papel de color blanco y le cortas un cuadro pequeño porque lo vamos a introducir en el chile así está bien le corta las orillas que ya estuvieron en contacto con la máquina cortadora para un hechizo debe de tomarte por lo menos 15 minutos para hacerlo tranquila para que nadie te moleste así está bien el sobrante no lo vamos a utilizar ahora le pasas la buena energía que sale de tus manos sobalo por todos lados tócalo completamente así está bien tomas el bolígrafo de color negro y vas a escribir un nombre y un apellido de tu ser amado yo como ejemplo pondré juana martínez juana martínez recuerda que los nombres siempre se escriben en una misma línea nunca se cortan acercas tu plato y le vas a colocar alguna semilla del chile del ají picante no importa cuántas aplicas todas las que puedas hazlo con cuidado para que no te vaya a quemar el aceite picante del chile así está bien con esto ya lo estamos dominando lo doble gamos le botamos su orgullo le quitamos su enojo a continuación lo vas a doblar entre golpes siempre dirigidos hacia ti porque lo estás atrayendo un golpe y lo aprietas dos golpes y lo aprietas y el tercero tres golpes y lo aprietas y de inmediato lo vas a meter adentro del chile de esta forma te puedes ayudar del cuchillo para no tocar el interior así está bien a continuación vas a tomar el papel con el que lo vas a envolver con la parte opaca hacia arriba luego tomas el chile y lo vas a rellenar con azúcar porque necesitamos que regrese pero que regrese bien queremos dominarlo pero que venga manso con buena actitud con amor le vas a llenar de azúcar hasta donde puedas lo llevas hasta el borde tomas la parte que habías cortado y lo vuelves a colocar en su lugar de esta forma lo pones en el papel si es el aluminio lo vas a poner con la parte opaca en contacto con el chile de esta forma y lo vas a sellar lo vas a envolver de esta forma recuerda que la parte opaca es la que absorbe la energía y la brillante la transmite en este caso el poder de nuestro hechizo lo va a estar transmitiendo hacia nuestro ser amado colocas tus dos manos en dirección al hechizo y dirás dama del dominio lleva este hechizo hacia mi ser amado y haz que regrese manso y calmado este hechizo lo vas a tirar lejos de tu casa por lo menos a 100 metros a una cuadra a un bloque o como le llamen en tu país puede ser en donde encuentres tierra algún basurero etcétera si lo haces por la noche y no lo puedes tirar de inmediato tienes que ponerlo en el piso de tu casa escondido en cualquier lugar y al amanecer lo vas a tirar el plato y el cuchillo lo lavas luego los pasas en agua con sal y ya los puedes utilizar normalmente si lo haces con fe tendrás buenas noticias muy pronto muy bien amigos esto ha sido todo por hoy no te olvides de compartir en tus redes sociales y si te gustó el vídeo dale manita arriba hasta pronto